Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, excusar al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien debería estar el día de hoy aquí, pero por motivos personales no pudo viajar a San José, Costa Rica, y me ha pedido su representación. Hoy día es un día importante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y hacerlo de manera conjunta con UNESCO y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en especial con su Relatoría de la Libertad de Expresión. El fenómeno que hoy vemos y las dinámicas y problemas que tiene la libertad de expresión es un tema que lo tenemos que abordar todos conjuntos. Y por eso este llamado, este diálogo entre UNESCO, Corte y Comisión es esencial para ver los nuevos retos que nos conlleva la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus 40 años de existencia ha desarrollado una vasta jurisprudencia en materia de libertad de expresión. Se han analizado los temas de censura cinematográfica, acceso a la información, persecución y muerte periodista, concesión de frecuencia de televisión, difamación y muchos otros temas que todos ustedes bien conocen. Pero hoy nos encontramos ante un fenómeno diferente. ¿Cómo abordar el tema de libertad de expresión ante, en la era de la Internet, en la era digital, en la era de la inteligencia artificial? Y aquí es bueno hacer un poco recuento de la historia, dónde estábamos y dónde estamos. Volvamos a recordar el rol revolucionario que en su momento fue para la humanidad la imprenta. Y para el mundo de las comunicaciones, al permitir, por un lado, una mayor y más rápida difusión de la información, a un menor costo, y por otro lado, una mayor alfabetización y emancipación del ser humano. Ese fue el rol revolucionario que jugó la imprenta. Hoy nos encontramos inmersos en una nueva revolución de la humanidad y que corresponde a la de la era digital, la era de la Internet y la era de la inteligencia artificial. Esta revolución nos está llevando a nuevos desafíos como humanidad que pueden ser vistos desde diferentes perspectivas. En lo que dice relación a la libertad de expresión y el acceso a la información, la revolución en la que nos encontramos inmenso ha transformado totalmente las condiciones estructurales de las comunicaciones. Como dice Clay Schwenke, antes había que tener una antena de radio o televisión o una imprenta. Ahora no se necesita más que un acceso a Internet para hacer públicas sus ideas. Esto ha llevado, entre otros, a permitir que los ciudadanos y ciudadanas puedan difundir sus opiniones, transmitir y recibir información de un extremo a otro del planeta a través de un simple clic. Los efectos positivos de la tecnología, de las redes, de Internet son innegables. Pero ello también nos ha surgido numerosas cuestiones de índole social, legal y político que merece una profunda reflexión. Todo ello en aras de la mayor protección posible de este derecho fundamental, así como los restantes derechos de la Convención Americana. En definitiva, el desafío que tenemos por delante es cómo proteger los derechos humanos en la era de la revolución digital de Internet y la inteligencia artificial. Cómo evitar que la brecha tecnológica acreciente la desigualdad en nuestra sociedad. Sólo para deslustrar algunos de los desafíos que tenemos por delante en el creyente papel que juegan las pocas corporaciones tecnológicas en los contenidos de Internet y el libre flujo de la información que recibimos. Otro desafío que tenemos por delante es lo que denomino las transferencias invisibles de nuestra intimidad a través de los mecanismos biométricos. Me pregunto qué se hace con esa información y hacia dónde se dirige. Son esos mecanismos de control social, mecanismos de control de nuestros comportamientos. Otro de los desafíos que tenemos por delante es el impacto de esta revolución del aire digital tienen las democracias. Por ejemplo, cómo deliberadamente a través de las fake news se puede pretender manipular a un electorado. ¿Existe o no el derecho a la conectividad hoy en día como un derecho humano para hacer más accesible el gozo y disfrute de los demás derechos fundamentales? ¿Cómo es hoy en día la tensión entre privacidad y libertad de expresión en la era digital? Podríamos enumerar muchos otros desafíos, pero precisamente este seminario nos permitirá intercambiar ideas y mantener un diálogo enriquecedor en virtud del cual podremos compartir experiencia y conocimiento en torno a este derecho fundamental que se encuentra inmerso en la revolución de la era digital. Reforzando así el compromiso de todas y todos los aquí presentes con la plena consecución de los derechos humanos. Como lo reflexionamos ayer en un encuentro que tuvimos con organizaciones de la sociedad civil, este es un tema nuevo para la Corte Interamericana de Hechos Humanos. La Comisión y la Relatería de Libertad de Expresión ya lo ha abordado, pero creo desde mi perspectiva que es fundamental que el Tribunal Interamericano aborde o empiece a abordar estos temas. Nuevamente, muchas gracias a Edison, muchas gracias a Esther y muchas gracias a ustedes por impulsarnos este reto, que la Corte también entre a la era digital. Muchas gracias.